Amigos, ¿queréis tener en vuestro Minecraft un chat de voz para jugar con vuestros amigos en servidores o en vuestros propios mundos? Tal y como hace AuronPlay y otros youtubers en sus eventos y series de Minecraft. Pues bien, me parece a mí que estás en el vídeo adecuado porque te voy a enseñar a cómo descargar e instalar de forma gratuita, rápida y no cabe decir que totalmente segura el voice chat para Minecraft en cualquier versión. En este caso yo voy a poner de ejemplo la 1.19.2 porque me encuentro en un mundo de Minecraft 1.19.2 y vais a ver que es muy sencillo, en menos de 3 o 4 minutos lo vamos a tener totalmente finiquitado y vais a poder disfrutar de hablar por voz en Minecraft que la verdad es un privilegio. Así que antes de comenzar con el tutorial, suscribiros al canal y activar la campanita que no sé qué hace YouTube que no avisa a mis seguidores. Bueno YouTube, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde metes a mi gente YouTube? Bueno, vamos a darnos de dramas y vamos a comenzar con el contenido del tutorial. Amigos, estamos aquí en la página de CoreForge oficial, ¿vale? Que es el lugar donde yo descargo todos mis mods y es el lugar más seguro del mundo, ¿vale? O sea, es que esto es la página oficial de los mods. Aquí no tenéis que tener ningún problema. En fin, vais a tener esta paginita en la descripción para que podáis descargar este mod. Ya sabéis, ir a la descripción, es el primer paso que tenéis que hacer. Y ahora nos vamos a fijar en la versión para la que queremos el voice chat. Como veis, está para la versión 1.17.1, 1.19.3, 1.... bueno, en fin. Hay para todas, ¿vale? Dándole a View All aparecerían todas. Yo en este caso lo voy a hacer para la versión, como os he dicho, 1.19.2. Como vemos aquí, vemos el número de descargas, pero bueno, eso no es tan relevante. Tenemos el voice chat tanto para Forge como para Fabric como para Quill. Si alguien se lo está preguntando, ¿vale? Así que como yo lo quiero para Forge y para la 1.19.2, le voy a dar a Download File aquí, al ladito. Muy intuitivo, ¿vale? Y esperamos a que se nos descargue. Ok, amigos, bienvenidos a la mierda de mi escritorio. Ya he descargado el voice chat. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora, Jesús? Que lo tienes descargado, pero no instalado. Pues bien, nos vamos a ir a la pestaña Descargas, como es evidente, y voy a arrastrar el voice chat al escritorio para que sea más fácil manejarlo, ubicarlo, etc. Y ahora quiero que todo el mundo esté atento, porque si bien este paso no es difícil, nada de lo que estamos haciendo en el tutorial es difícil, pero bueno, hay que estar atento. Hay que verse el vídeo completo. Vais a presionar el botón Windows más R, los dos simultáneamente, ¿vale? No uno y después otro, no, los dos a la vez, Windows más R. Ya le he dado yo y os voy a saltar esta pestañita de aquí a la izquierda emergente, ¿vale? Donde vais a escribir %appdata%, escribís esto, ¿vale? Manualmente. Ya os digo, si queréis darle para atrás al vídeo, pararlo, hacerlo, pero escribirme esto, por favor. Cualquier otra cosa que me escribáis, mal, no te va a llevar a donde queremos ir. Le damos a aceptar. Y ahora vamos a entrar en la carpeta .micraft, ¿vale? Que, bueno, es el juego donde vamos a instalar el voice chat. Dentro de la carpeta .micraft vamos a buscar la carpeta mods. ¿Por qué, Jesús? Porque al fin y al cabo el voice chat no deja de ser un mod, ¿vale? Aunque nos agregue el chat este de voz. Así que entramos dentro de la carpeta de mods, perdón, y arrastramos el voice chat. Ya lo tendríamos instalado. Y ahora muchos me diréis, oye, Jesús, yo que he entrado en la carpeta .micraft y aquí buscando, a mí no me aparece la carpeta mods. No pasa nada, ¿vale? Si ese es vuestro problema, os vais al escritorio, le dais a nuevo, creáis una carpetita que se llame mods, la arrastráis dentro y una vez dentro ya metéis el archivo. Hasta aquí creo que ha quedado todo muy sencillo, muy fácil. Solo es cuestión de, vamos, como barrio sesamo, seguir paso a paso. Y si aún así tenéis algún problema, pues ya sabéis, aquí abajo están los comentarios para que os pueda solucionar dudas. Ahora, chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues evidentemente, para jugar, vamos a seleccionar el 4G 1.19.2, porque es la versión en la que yo he descargado el mod. Tenéis que seleccionar aquí la versión de 4G en la que hayáis descargado el mod, ¿vale? Si lo habéis elegido para la 1.18.2, pues ponéis la 1.18.2. Oye, Jesús, ¿cómo se descarga esta la 4G? Pues chicos, para eso ya he hecho otros vídeos en mi canal, puedes consultarlo por ahí. De hecho, te estaré dejando una etiquetita por aquí arriba, por si quieres mirarlo, porque también es necesario. En fin, ya he seleccionado el 4G 1.19.2 y ahora le vamos a dar a jugar, para ver que tenemos el voice chat ya. Bueno amigos, ya hemos iniciado Minecraft. Como veis, tengo el 4G, tengo aquí los mods instalados y podemos ver el voice chat, su símbolo tan famoso, ¿no? Este del micrófono, con el que vamos a poder hablar por micro, ¿vale? Así que ahora vamos a entrar en un mundo y vamos a ver cómo puede ser así. Entrando, ya que tenemos instalado el mod, pues bueno, simplemente nos queda usarlo. Ok amigos, pues aquí podemos ver que ya puedo hablar, ¿vale? Puedo presionar para hablar. Si le doy a la V, pues puedo seleccionar el micro que quiero, el volumen, ¿vale? Si quiero un audio 3D, puedo seleccionar incluso el micrófono. Yo tengo seleccionado este porque, bueno, es el único que tengo. Da pena, pero bueno, es así chicos, perdonadme. Y bueno, ya podéis hacer aquí vuestros ajustes, que la verdad está bastante, pero bastante bien. Así que nada chicos, objetivo del vídeo completado. Hemos instalado el voice chat con éxito. Espero que vosotros me dejéis vuestro like, que os suscribáis, como os comenté al principio del vídeo. Y ya nos veremos en futuros vídeos. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao, chao! Que la vida os trate bien.